La lucha contra el COVID no solo la damos o tenemos que darle a todos los mendocinos y toda la gente a nivel mundial con las medidas de prevención, sino que la lucha se da en los hospitales con los que finalmente se terminan contagiando y no están en buenas condiciones. De esto vamos a hablar en vivo con Julián Cháver que está en el Hospital El Carmen. Juli, ¿cómo va? Buenas tardes. Marisol, Matías, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, exactamente, vamos a hablar con el director del Hospital El Carmen, Oscar Bollero, y vamos a hablar un poco de la actualidad del COVID en los hospitales, de los recuperados, del consultorio COVID, ¿cómo funciona? Lo tengo detrás mío, los saludo al director. Hola, Oscar, ¿cómo está? Gracias por recibirnos en su casa. Bueno, están trabajando mucho, tienen muchos pacientes, vemos un consultorio con la gente esperando. ¿Cuál es el presente de su hospital con respecto al COVID? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, sí, estamos en un momento especial de la demanda, estamos con muchas consultas, estamos con un número elevado de consultas, por fortuna estamos pudiendo dar respuesta, y el número está, como les decía, elevado. Ayer hemos tenido más o menos unas 150 consultas, así que para nosotros un poco por arriba de lo habitual para épocas normales. ¿Hisopan acá también? Sí, sí, nosotros hacemos el hisopado habitual, digamos el hisopado rino-faringio, y ayer hemos estado en ese número de hisopados, 140 y algo, no tengo el número exacto, pero ese es el número de ayer. Este es un procedimiento que a lo mejor el número no les diga mucho, pero es un procedimiento que es complejo, que requiere una serie de protocolos que deben cumplirse estrictamente, y que requiere una serie de cuidados, de procedimientos que llevan mucho tiempo y complejidad. Le hago una consulta, Oscar. Desde salud los directivos dicen, hay el número suficiente de PCR, de test, y desde abajo del sistema de salud nos dicen, faltan test y hay que hacer más hisopado. ¿Su experiencia? No, creo que estamos hisopando lo que necesitamos, nosotros no estamos dejando de hacer lo que corresponde, estamos haciendo todo lo que nos hace falta, no tenemos ninguna carencia en este momento. Como todos los hospitales nos dicen, la mayoría de los enfermos pasan por este virus de forma leve, pero ¿cómo estás con tu terapia intensiva, con el número de respiradores, con el número de camas? Bueno, nosotros en el hospital obviamente que no vemos los casos leves, el nuevo protocolo implica que los casos leves ahora se quedan en hoteles o en domicilios, nosotros sí lo que hacemos es el examen inicial aquí, en esta instalación que ustedes ven detrás nuestro. Nosotros aquí inicialmente teníamos siete consultorios, que ahora hemos ampliado a 22, porque corresponde a un área que pudo ser ampliada, porque allí había un gimnasio, y entonces nuestra capacidad de respuesta es alta. Y bueno, ahora actualmente nosotros nos estamos quedando con los casos más complejos. Tenemos una cantidad de pacientes con neumonía importante, tenemos un poco más de 40 pacientes con neumonías asociadas a COVID internados. Nuestra capacidad de internación clínica está alrededor de 80 camas, estamos obviamente por debajo de eso, y nuestra capacidad de terapia intensiva está en 18 camas, y tenemos 13 pacientes internados. Bien, ¿cómo les ha ido con el tema del plasma? Porque sé que cuando lo tienen funciona, es muy preciado, pero que hay poco. Así es, bueno, seguramente aumentará en la medida que los recuperados comiencen a aumentar, y que aumente la cantidad de donantes. El tratamiento con plasma es muy prometedor, y estamos usándolo, estamos usándolo desde el comienzo con los protocolos previstos. Podemos decir que es muy prometedor y que nos va bien. Bueno, se ha hablado mucho estos días del ibuprofeno inhalado, y algo tenías para contarme. Sí, bueno, en realidad hubo un solo evento, nosotros no lo estamos haciendo, hubo un solo evento asociado con una persona que procedía de Córdoba y tenía vinculación con eso, pero nosotros no lo hacemos. Pero me decías que no le fue bien, o sea que el plasma es donde ustedes ponen todas las fichas hoy por hoy. Así es. Bueno, la última que te hago, ¿también tenés un número de recuperados importante? Hablame un poco de eso. Bueno, sí, afortunadamente tenemos un número importante de recuperados. Nosotros estamos permanentemente dando altas aquí, y ahora hemos notificado ocho recuperados más, cada vez son más, y bueno, eso va a engrosar la lista de futuros donantes. Además de insistir a la gente que done, la que se recuperó, más allá que lo hemos dicho mil veces, de tu rol de director de un importante hospital, ¿qué es lo que la gente no tiene que hacer en estos días hasta que cursemos este pico de la pandemia? Esto es como una letanía desde el comienzo. Sigue siendo importante repetir lo mismo. Distanciamiento social, uso de barbijos y lavado de manos. La posibilidad de contagiarse reside en la cercanía con el otro y en la posibilidad del contacto social. ¿Sabés por qué está bueno aclararlo? Porque tenemos mucha gente que nos dice, no han venido a desinfectar el barrio, y a nosotros no han dicho y nosotros lo transmitimos, está bueno decirlo, la desinfección de las calles, de las paradas de micro, es más que nada para llevar tranquilidad a la gente. El tema es la distancia social, el uso de barbijos y evitar las reuniones. Tal cual, es exactamente así. Probablemente esa desinfección tenga un aspecto mucho más simbólico. Quiero contarles que en nuestro hospital ya han pasado casi 600 personas y actualmente en nuestro hospital hay cerca de 100 pacientes internados, o sea que en nuestros pasillos hay casi una centena de pacientes internados, y ya nos ves a nosotros. Hace 150 días que transitamos por esos pasillos y por fortuna y por nuestro cuidado no nos hemos infectado. ¿No has tenido contagio interhospitalario? Tenemos muy pocos casos. Podemos decir con orgullo en este momento que nuestro hospital, orgullosamente lo digo, nuestra obra social, tiene un bajo índice de contagios, desafortunadamente algunos hemos tenido, pero tienen que ver con un máximo cuidado de las personas, un máximo cuidado de las personas y una alta disponibilidad de los elementos de protección personal. La última que te hago, ¿cómo está todo tu personal? Porque entiendo que 150 días a este ritmo debe ser muy cansador. Bueno, ese es un tema. Evidentemente que nadie puede negar que este proceso ocasiona tensión y angustia, y el personal de salud no está ajeno. No podemos negar que estamos sometidos a una alta demanda emocional. Y seguramente las respuestas serán individuales. A algunos les afectará más, a otros les afectará menos, pero debemos reconocer que muchos de nosotros podemos estar cansados, estresados. Estamos teniendo especial cuidado en eso. Nosotros tenemos un departamento de salud mental en nuestro propio hospital con el que trabajamos y hacemos talleres y otros mecanismos de apoyo para el equipo de salud, que evidentemente lo necesita. También te recuerdo que estamos trabajando con el sistema 14x14, que nos permite, de algún modo, no en todos los grupos, pero en la gran mayoría estamos trabajando 14x14, que nos permite oxigenarnos. Pero bueno, excepto el director y algún otro, que estamos viniendo todos los días, los demás están trabajando 14x14. Gracias, Oscar, y felicitaciones por el trabajo de ustedes. Muchas gracias, Julio. Oscar Boyero, el director del Hospital del Carmen. 100 personas con COVID en este momento internadas en el hospital. Imagínense que manejan un número bastante grande. Pero bueno, como lo dice el director, estresados, con mucha gente, pero todo funcionando y poniéndole todas las ganas, que es lo que necesitamos, obviamente. Totalmente. Hoy es el momento de aplaudirlos. ¿Se acuerdan? Antes aplaudíamos a los de afuera, a todos. Aquí todavía no pasaba nada con la pandemia. Bueno, hoy es cuando necesitan de todo nuestro reconocimiento y aplauso a los profesionales de la salud y poco nos acordamos. Juli, muchísimas gracias por la información. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!